What? No sé por qué estoy teniendo problemas para que responda mi... Mi comando para iniciar las... Iniciar las grabaciones A lo mejor... Ya se va a morir mi compu otra vez Tal vez No estoy seguro Ok, vamos a intentarlo nuevamente Bienvenidos de vuelta aquí al Red Let's Play Crash Bandicoot 2 Vamos a seguir intentando atrapar esta... Bueno, conseguir esta gema Que se me está poniendo bien idiota Uy, es que me atoro con tantas protuberancias Que se encuentran aquí en la... En el camino Fuck you, man No mames Me la aplicó Maldito Pensé que la iba a arrojar más lejos Odio, odio estas plantas Las odio con todo mi ser Nomás ya perdí un montón de vidas Bueno, no es como que me importe, ¿no? Te tengo un montón Ok Ok Ok, 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 ok Que, que, que Que, que, que Que, que, que Esa es la ventaja de morir dentro de la muerte súbita No desaparecera No desaparece la plataforma Toma planta Dame todas tus manzanas Vamos a explotar todas estas cosas Vamos a abrir el patrón de las Ok, luego atrás, luego adelante ¡Ah, no! Fui directamente hacia esa cosa ¿Qué te pasa, Enies? Santos fracasos, goddamit Ufff, casi me tiro al vacío ahí Pude haber perdido la muerte subida Me está traicionando mi joystick Vale, vale, queso Oh, oh Quiero una planta como estas Toma Méndigo Ahora estoy mandando a volar para otro lado Ok, 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 ok Ya pasé aquí Aquí hay más Más abejas Aquí me puedo tomar un poco mejor mi tiempo Porque no manches Ah, viento Una muerte Digo, una muerte Una, este Un checkpoint Ufff Ah, me la quiero aplicar Me estaba avenadeando No mofoca No mofoca ¡Corre! ¡No! Ah, me está saliendo una ampolla en mi dedito Vale, shit Esa bolita que está ahí Ah, maldita sea Bueno, ya tengo la gema Pero creo que me hacen falta caja Voy a tener que ir de todas las formas ¡Uy! De repente tengo que cambiar por mi... Ok Ok, creo que si era lo último Sí, era lo último Sí, era lo último Me regresaré Yo creo que sí Porque... Bueno, no Mejor por acá Para asegurarme mi propio regreso Ok No, nada más hay una Sí Sí Cámara 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 Ah, sí Habían varias cajas Ok Ok Una Dos No me acuerdo si hay No me acuerdo si hay No me acuerdo si hay Chacu Bueno Checkpoint Uff Que creo que es aquí donde maldito lag lag me hacían falta mendiga suerte la mía y que torpe no manches y me regresaron todo vale ah no mames me hace falta poquito no manches me estoy atontando bien feo necesito tomarme mi tiempo pero no mucho porque el vídeo se hace muy largo lo suficiente para mandar a la birch este nivel y no regresar nunca ok es aquí hasta aquí entonces ahora si continuamos normal en el en la jugada ok 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 ahí la llevo 74 cajas y creo que estoy cerca de conseguir todas las este bueno el resto de las cajas para conseguir la gema la otra gema porque ya tengo una y continuar con el siguiente nivel que no recuerdo cuál es el nombre que creo que es cold heart crash uno de los niveles más largos más largos de este let's play bueno no del let's play más bien es de la bueno no del let's play más ahorita 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 entonces aquí nos deshacemos de las nitro y ese tolin si te aplasta si te aplasta dentro de la tierra te sale una tumba agua me inflé como un peje globo ufff no me la vas a aplicar mendiga ahorita hijo ahorita ok allá vamos ahora sí mandamos ese tolin a la burger que me cae gordo acce y aquí enfrente ahí hay otros sí ya vi uff ok entonces 95 cajas me dan una gema y de una vez vamos a regresar por el nivel secreto que me hace falta road to rain nada más espero no morir pico roteado por las abejas con eso de que de que me gusta estar echándola a perder órale entonces uy casi me pica no manches tengo que tener mucho cuidado ok esta parte ok esa no me la sabía tampoco mi hermano me dijo que lo intentara una vez ahí y oh sorpresa road to rain tenemos otras dos gemas y un nivel secreto así que rim estamos cada vez más cerca del final de crash bandicoot 2 cortex strikes back 85% subí 4% por esas tres cosas ok entonces vamos a dejarlo aquí hasta aquí los veo en la siguiente parte del real es play crash bandicoot 2 para completar el el cuarto número 3 con road to rain así que los veo hasta la próxima motherfuckers de repente no 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 Gracias por ver el video.